Nos vamos a Sanadubo a probar el nuevo material de esta temporada Los JJ 1.85 Y los AR7 Calidad, esto es calidad Aquí estamos en el coche ¿Qué pasa, Niete? Saluda, Nico Un auténtico ruso hombre de las nieves Queda poco Niete se va a tirar todos los trucazos que sabe hacer Están las hostias que me voy a ver Pero que no, que no, que se saca hoy, se saca todo SACFLIP 3 Yo soy un mero espectador Debo Palomo, ha sido toda una sorpresa verte aquí, ¿eh? Lo sé, otro día aparezco con unos esquís como los tuyos y la lío ¿Cómo te encuentras? Que me caí en medio antes Qué vergüenza, me va a caer por el mirado en marcha, ¿eh? Venga, dale, dale Venga, yo sigo Venga 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 Seguindo ¡No lo que estáis! Vas a acabar con el culo helado Pero mi culo es rusa así que... Chile Vale, no hay idea, ¿no? Aquí no vamos a soler algunas Música 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 My turn! Música 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 Música